Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Noticias Mix 365. Hoy vamos a hablar, del increíble vídeo de la nave Juno sobrevolando Júpiter. Combinando varias imágenes tomadas durante el vertiginoso vuelo, la NASA ha recreado el momento en el que la sonda se acercó a 3.400 kilómetros de las nubes del gigante gaseoso. La nave espacial Juno, una de las misiones más ambiciosas de la NASA, lleva girando alrededor de Júpiter desde que el 4 de julio de 2016 entrara en su órbita. El objetivo era mirar por primera vez debajo de la densa capa de nubes que ocultan la superficie del planeta más grande del sistema solar. Desde entonces, Juno ha revelado, por ejemplo, la dinámica de los ciclones del gigante gaseoso, tormentas tan grandes como toda la superficie de Francia o el mayor impacto de todo nuestro vecindario cósmico, que tuvo lugar cuando un objeto del tamaño de Neptuno impactó directamente contra Júpiter, destrozando su núcleo para siempre. Ahora la NASA ha hecho público un vídeo que, utilizando imágenes tomadas por la Junocam, la cámara a bordo de la sonda, recrea cómo habría sido viajar junto a la nave espacial en uno de sus últimos sobrevuelos cercanos a la superficie del mundo gaseoso. Concretamente el pasado 2 de junio, cuando la nave espacial se acercó a aproximadamente a 3.400 kilómetros de las nubes de Júpiter. En ese momento, la poderosa gravedad de Júpiter aceleró la nave espacial a una velocidad tremenda, alrededor de 209.000 kilómetros por hora, en relación con el planeta. Los fragmentos de este vídeo fueron creados por Kevin Gill, ingeniero de la NASA, combinando 41 imágenes fijas de Junocam tomadas en el intervalo de 3 horas desde una cámara virtual que proporciona vistas de Júpiter desde diferentes ángulos a medida que la nave espacial acelera. Después de que aprobara una ampliación de misión de 41 meses hace dos años, Juno estará operativa alrededor de Júpiter hasta julio de 2021. La nave tarda en completar la órbita del gigante gaseoso 53 días, aunque en un principio se preparó para conseguir cada vuelta en 14 jornadas, si bien se decidió desacelerar el trayecto debido a problemas con las válvulas en el sistema de combustible. Aún así, Juno sigue proporcionando increíbles datos para nuestra comprensión del mundo más grande del sistema solar. Hasta acá el vídeo de hoy, en la descripción les dejo el enlace con el vídeo completo de la nave Juno sobrevolando Júpiter. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo y suscribirse.